Juan, buenos días, Omar Río Somocurcio, de Parcada Televisión. Estos nueve lesionados, y capaz como te habrás dado cuenta, creo que no sigues mucho a los medios, estamos todos en cierto modo quizá especulando con un once, ¿no? Pero nos ha sorprendido ya muchas veces con varias novedades. Si has visto el once que estamos dando casi todos, es muy diferente al que tú vas a lanzar mañana y ya lo tienes definido o por todo lo que ha pasado todavía tienes tus dudas. Las dudas siempre están, la verdad no tengo mucha idea y creo que coincidimos que no soy mucho de seguir redes y medios porque la verdad me volvería loco, pero que lo tenemos claro, lo tenemos. No sé sobre qué va orientado lo que están especulando, pero presentaremos el mejor once pensando en nuestro presente y sobre todo en el presente y posibilidad de lo que pueda plantear también Paraguay. Gracias.